Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Muy bien. Gracias. Me alegro de escuchar eso, que es de los demás. Muy bien. Falta un minuto, chicos. En un minuto, pues, vamos a dar sobre dos minutos más. O sea, comenzaremos a las 7 y 2, mientras esperamos a sus compañeros. Para mientras, ¿quiénes de ustedes ya le dieron una revisada al documento que les envié? Buenas noches. Muy bien, chicos. En la agenda del día de hoy, nosotros tenemos esto. Pues, vamos a ver un video para reforzar la idea de cómo usar el alfabeto, cómo se pronuncian ciertas letras, cómo nos va a ayudar para poder deletearnos los nombres y los nombres de otras cosas. Luego de eso, haremos un Knowledge Check. Está súper fácil. En este Knowledge Check, vamos a poner a prueba nuestro list. Y después aprenderemos cómo usar el verbo to be. Si se recuerdan, el día de ayer estuvimos aprendiendo de la estructura del verbo to be, cómo se divide, cómo se divide, cómo se divide y para qué se ocupa. Veremos un video para poder reforzar este tema y haremos un Knowledge Check. Y haremos un pequeñísimo, pero pequeñísimo ejercicio. Y ese se lo pide más adelante. Ahora bien, haremos un minuto más mientras sus compañeros terminan de ingresar. Gracias. Gracias. Espero que hayan tenido una excelente jornada chicos y que se encuentren con ánimo para esta clase. Que les agradezco gente mano de tu puntualidad. Ahora bien, vamos a comenzar viendo este video. Me avisen si nos escucha por favor. Hola a todos, en esta clase vamos a aprender el inglés alfabeto. Si, escucha. Muchas gracias señor Raúl. Vamos a hacer esto por escuchar y repetir. Vamos a comenzar. On the screen you can see the English alfabeto. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A B C D E F G H I J K L M N O P A C Q R S T U D W X Y Z Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, ten at least. And make sure that you are pronounced. And make sure that you are pronounced correctly. And make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A A B C D E F G G H I J K L M N O P P Q R S T U V W X Y Z Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J O E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we are going to spell it out. That's J O E. My last name is Sines. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least ten folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give you a quick sample of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N. And record yourself on the following website. Bookaroo.com After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website. Bookaroo.com I'm going to go ahead and put that on the new window here. A new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. Okay, chicos. Well, this part will not be too necessary. This will be able to see on the platform. Y la parte no será tan necesaria porque muchos de ustedes me enviaron ya esa nota de voz. Lo hicieron mediante WhatsApp. Ahora bien. Ya se los escuché a todos. And let me tell you that you have a very good pronunciation about some words and letters. At the moment I just tell you personally. Estoy muy orgulloso de ustedes. La verdad que se los agradezco. Hay uno que otro audio que sí he tenido dificultades para poderlo escuchar porque se escucha demasiado suave. Y hay otros que aún no he escuchado. Prometo enviarles un feedback que eso significa como una retroalimentación a su número privado. Ahora bien. También voy a enviar unas felicitaciones a la mayoría porque lo han hecho excelente de una manera porque me impresiona. Ahora. Y aprendimos. Y aprendimos. How to spell our names. Podemos practicar. Con nuestro listening. ¿Cómo vamos a practicar con nuestro listening? Jugado. Necesito un voluntario. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Yo. Perfecto, señor Noel. ¿Me podrías leer? Can you get this, please? Instruction. Listen to five conversation and check the correct answer for each. Excellent. Thank you so much, Noel. Ahora bien. ¿Podrías repetir esta palabra? Conversation. Tú lo has hecho muy bien pronunciándola de forma singular. Conversations. Tienes que hacer el semillito de las. Adiós. Ok. Esto va a hacer notar que tú estás hablando de singular o plural. Va a hacer esa diferencia. Recordemos. Singular. Sin S. Plural. Con S. Adiós. Pero, por lo demás, perfecto. Ahora bien, chicos. Vamos a escuchar este audio. Si gustan, podemos irlo haciendo. Poniendo el audio y pausa después de cada conversación o lo escuchamos todo de una sola vez. ¿Cómo prefieren hacerlo? Por partes. Por partes. Sí, por partes. Por partes. Es fácil. Pero haremos por partes. Sí. Aceptar... ¿Por partes? Aceptar el... Apresentar... Juan. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. ¿Cómo es la primera? John. 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 ¿Alguien podría directearlo si es la primera o la segunda? La primera. La segunda. Primera. Segunda. Muy bien. Primera. ¿Alguien me puede directear John? Perfecto. Ahora escuchamos la segunda. Calma, calma. Ya veremos, saldremos de la duda si la primera o la segunda. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. La primera. La primera. Can you spell this, please? S-A-R-A. La primera. La primera. Conversation three. P. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen, that's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Four. Ajá. La segunda. La segunda. La segunda. A voluntario. Necesito un voluntario que lo lea, por favor, que lo lea de tres. S-T-E-P-H-E-N. Ok. ¿Les parece si escuchamos las dos últimas dos conversaciones de una sola vez? Yes. 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 Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Segunda. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-A-T-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Primera. Thanks. Primera. Primera. En la conversación cuatro, ¿cuál? La segunda. Second option. Segunda. Conversación five. First. Primera. 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 Ok, vamos a salir ahorita de la duda, chicos. Miren, perfecto. Muy bien, para las personas que tenían el debate al inicio, sí era Y o M. Esa era la respuesta. Ahora bien, como les comentaba ayer, chicos, espero que tengan abierta su plataforma y que puedan responder esto en este instante. Si tú no puedes abrir la plataforma, pues puedes tomarle un screenshot, si gustas. Aunque siendo muy honesto, lo mejor sería oír la verdad o escucharlo nuevamente y practicarlo. Ajá. Y. Perfecto. ¿Dudas? Puta. No. Language. Muy bien, chicos. Yo sé que he tenido un día duro. And after you do that, you can air this link on our discussion. Procuremos cuidar nuestro lenguaje. Y esto se los hago de esta manera porque sus clases son subidas a YouTube. La plataforma no nos va a tratar bien si tenemos eso. Pero, bueno, pero, por lo demás, excelente. Hablando de eso, les voy a compartir mediante el grupo el link de YouTube. Esto va a hacer con el fin de que si les pasa lo mismo que les pasó a sus compañeritos el día de ahora, que por emergencias no puedan venir, puedan ver la clase grabada. Ante esto, quiero brindarles la recomendación de no depender mucho de la lista o de la lista de la clase grabada. Por el hecho de que si usted solo mira el video y no lo practica, solo va a tener el conocimiento. Que muy probablemente le dé pena al momento en que usted se ponga a hablar con alguien, que le diga, can you repeat please, can you explain a little bit more? Así es que no se preocupen si aquí hay emergencias, pero por esas emergencias vamos a ver el link, aunque lo preferible es estar en este lado. Ahora, antes de continuar, preguntas about how to spell. Sí chicos, les escucho, preguntitas. No, 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 no. Perfecto. Les recomiendo esto, how to spell, les va a ayudar mucho en el futuro. Veanlo. Y ahora para poder continuar, veremos el siguiente tema. Veremos. Verbe. Ahora bien chicos, ayer hablamos sobre el verbis, vimos como son las estructuras de una forma positiva, negativa y de pregunta. Perdón. Ahora bien. Lo hemos visto de una forma bien superficial, pese a que fue una explicación de ayer. Han quedado en el futuro a su pregunta. Pero para poder descubrir cuáles son esas, déjenme preguntarles. Necesito un voluntario. Señores, ¿me pueden escuchar o no me están escuchando? Yo sí escucho. Yo sí escucho. Sí, claramente. Sí se escucha. Bueno. Permíteme. Perfecto. Muy bien. necesito un voluntario chicos ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién dijo yo? Yo Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, sí Bueno, perfecto, ¿Quién dijo yo? Yo Rebeca En ese caso, ¿me puedes decir por favor ¿Cuál es la estructura que vimos ayer del verbo to be en positivo? El simple present tense Era am Bueno, primero ¿Qué era lo que poníamos primero? I, yo, he, she o it Perfecto, primero poníamos el subject ¿Y después del subject qué poníamos? Verbo Verbo Perfecto ¿Y después? Complement Exacto Muy bien, Rebeca Momento de redimirse Dígame, ¿cuál es la última parte que va al final de la sentence? ¿La última parte de? Que va al final de la sentence Para que la sentence esté completa El Period Excelente Eso es Period Perfecto Muy bien Veo que sí hemos Hemos retenido eso Les felicito Perfecto Pero esa es la forma en que nosotros vamos a hacer Una Positive Estatement Positive Estatement Usando simple present Ahora bien Otro voluntario Necesito otra persona voluntaria ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Quién dijo yo? ¿O lo hacemos dedocráticamente, señores? Yo Perfecto, señor Raúl Dígame ¿Para qué ocupamos el simple present? Para Realizar oraciones Son tres cosas Sí, Patricia Ah, for personal informations, professions and emotions Exacto Excelente Muchas gracias, Patricia Y muchas gracias, señor Raúl También Muchas gracias A las participantes anteriores Rebeca Muchas gracias Perfecto Nosotros ocupamos el simple present Para eso Ahora bien Otro voluntario ¿Alguien más que me quiera ayudar? La otra va a ser fácil Lo prometo ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Señor Irving ¿Puede ayudarnos, por favor? Sí, dígame Sí, dígame Perfecto Señor Irving Dígame ¿Cuál es la estructura del negative Simple present tense? Pero negativo Para decir que usted no es algo Usted no se siente así ¿Qué es lo primero que vamos a poner? Primero el sujeto Que es I You, he Subject Subject, perdón Subject Luego el verbo Verb En this case Is the verb Be O puede ser También llamado Como auxiliary verb Y después Auxiliary verb ¿Qué más vamos a agregar? Sería la La contraction Of Negativo Exacto Nosotros podemos agregarlo De forma con Como una contracción Como está aquí Como aren't O como isn't O lo podemos agregar Separado Como un not And then Después Complement O el verbo Y la parte final Period Period Excelente De esta forma Esta es la estructura Chicos Subject Auxiliary verb In negative Form En forma negativa En complement And the last one Period Para decir que usted No es algo Que usted no siente algo Ejemplo I am not I am not a pilot I am not sad Maybe Flor Is Paying attention Right now Que más Que más Que más Algo que si no sea así Manuel Is not A doctor Bueno No sé si Manuel Antonio es un doctor Pero supongamos Que no es un doctor De esa forma Nosotros lo hacemos Ahora bien Para nosotros Poder expresar Este tipo de información Para que nosotros También podamos Obtener información Que es lo que Ocupamos Chicos Ajá ¿Qué hacemos Cuando necesitamos Información? Question That's right Muy bien Señor Raúl Dígame ¿Cuál es la estructura Para una pregunta? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sujet Sujet No Escuche No Miren la imagen Se fija aquí Aquí está en forma Afirmativa Este sujeto Aquí la misma imagen Que está diciendo Señor Raúl De que tiene que ser Un cambio Tiene que poner El qué Exacto En este caso Primero El auxilio Y después va a poner El qué El sujeto That's right Por último El complemento Complemento Y para saber Qué es una pregunta ¿Qué le vamos a agregar? Cuestión Cuestión Excelente Bravo Felicidades Señor Raúl Excelente Señorita Muchas gracias Señor Flores Esas son las tres estructuras Que ustedes Tienen que tener en mente Auxiliar y Ver Van a ver muchos Ahorita nos vamos a enfocar Solo en el verbo Be Ahora bien Para estar Completamente Seguros De que han entendido Vamos a hacer Una pequeña actividad Como ayer No nos pudimos Presentar todos Necesito Que por favor Ustedes Piensen Una pregunta Ya sea Puede ser Sobre el nombre De una persona O que esta persona De letré Su nombre O incluso Le pueden preguntar Si ustedes Quieren la profesión A esta persona Contáquese Una pieza De información Personal Si usted Quiere preguntarle Algo personal Como si Esta persona Es alta Lo puede hacer Obviamente La otra persona Tiene todo el derecho A decir Si o no A responder Dicha pregunta Háganlo Le voy a dar Ahorita Cinco minutos Para que formulen Su pregunta Y luego de esto No Mejor Le podemos dar Tres Tres minutos Para que formulen Su pregunta Y luego de eso Tomaré A tres personas Para que me ayuden A responder Esta pregunta Dichas preguntas Así es que Go ahead Chicos Cualquier duda O consulta No dudenme La pueden escribir En el chat ¿Puede ser Iniciada Con What O tiene que ser Así como Está aquí En el ejemplo Perfecta pregunta Señorita Brenda Muy bien Con el W H Word What Nosotros Aún no nos hemos Adentrado Así que Si tú puedes Hazla Así Como se encuentran En estos ejemplos Ok Gracias Si Gracias 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 Si diga ¿Cómo van? Ya casi Terminaron Yes Excelente Muy bien Vamos a comenzar Ya pasaron Los tres minutos Voy a tomar A mis primeros Bueno A mis voluntarios Estas personas Harán la pregunta O cualquiera De sus compañeros O en quien pensaron Para hacer esta pregunta Perfecto Señor Ruiz ¿Me puede ayudar Por favor? Sí Claro La orden Dígame ¿Cuál es La pregunta Que usted Ha formulado Y a quién Se la quiere hacer ¿Cuál es Esa pregunta ¿Cuál es tu pregunta? Ok Mi pregunta Es ¿Cuál es ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Perfecto Vamos a escribirla A ver si Está bien ¿Y a quién Se la quiere hacer Señor Díaz? Ruiz A Brenda Brenda de Villatoro ¿A quién? Brenda de Villatoro Señorita Villatoro ¿Puede Responder Dicha pregunta? Ok ¿Está bien Así la pregunta? El de Question ¿Qué questions? Question Perfecto Ajá Señorita Brenda ¿Podría responder? Por favor My work Is Manager Mayor Manager Ajá Primero que nada Vamos a entender Esta pregunta Esto también Es Simple present Solo que aquí No estamos Ocupando El verbo Vi Estamos ocupando El verbo Hacer Verbo Do El verbo Do Se divide En dos Partes Tiene dos Formas Para singular Para segunda Persona Hay pequeños grupos Va a ser Do Pero para tercera Persona Va a ser Das Ahora Él lo que está Preguntando Es de aquí De qué Trabaja O sea ¿Cuál es su Trabajo? Tú me dices Que eres Un manager Entonces Puede Decirlo Así Si te fijas Sujeto I work As A manager Trabajo Como un gerente Perfecto Perfecto Ahora bien Veamos la estructura De esta Sentence Él ocupó Las doble H Questions Cuando usted Ocupa Una Doble H Questions Que son What Where When Which Who How Vamos a ver Why Why Todas Esas Son Para Obtener Extra Información Extra Ahora bien Si usted No va a Ocupar Esto Solo Haciendo Una Pregunta De Si O No En Algunas Ocasiones La Persona Va a Estar Totalmente En Libertad De Brindarles Más Información Si Ahora bien No vamos a Adentrarnos A Este A La Doble H Question Por el Momento Por el Simple Hecho De Que Más Adelante Hay Un Tema Realmente Especializado En Eso Para Que Lo Comprendamos A Plenitud Ahora bien Quien Es Mi Próximo Participante Señorita Rebeca Mi Pregunta Yo Señorita Brenda Usted Será la Tercera ¿Le Parece Señorita Rebeca Dígame ¿Cuál Es Su Pregunta Are You Hungry ¿De Quién Será Quería Ser Patricia Flores Está Bien Así Yes 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 Señorita Patricia Capital Letters No He aquí Algo Inusual Nosotros Podemos Poner Una Capital Letters Pero Recuerden Si Antes De De Esta Pregunta Hay A Coma O Semicoma No Va a ser Necesario Que Nosotros Ocupemos Una Capirolera Por lo Tanto No Es Completamente Obligación Aunque En Este Caso Si Es Necesaria Debido Que No Hay Un Contexto Antes Dígame Señorita Patricia Are You Hungry No I Don't Más O Men Ahora Le Diré Esto Y Esto Va Para Todos La Respuesta De Patricia Estuvo Bien Si Nosotros Formulamos La Respuesta Con Un Do Pero No Podemos Decir Haces Hambre No Podemos Decir Tienes Hambre Como Si Un Sentimiento Y Te Ocupamos Para Hablar Sobre Sentimientos Emociones Información Personal Verb Y Siempre Que Le Pregunte Con Un Verb Va Responder Con Un Verb B Entonces Patricia Usted Dijo Que No Como Sería Aquí No Hay No No I'm Not Está Bien Les Voy A Enseñar Algo La Diferencia Entre Una Short Answer And Long Answer Esta Es Una Pregunta Si O No Usted Puede No I'm Not No I'm Not Hungry Usted Lo Puede Decir De Esta Forma Especificar Muy Bien Preguntas Dudas No Pregunte Pregunte No Tenga Pena Pero Antes Señorita Brenda Usted Me dijo Que Quería Participar Correcto Dígame Su Pregunta Por favor Is Is Favorite Movie The Titanic Is Your Favorite Movie The Titanic Y ¿A quién Le Quiere Preguntar Eso Señorita Brenda A Cindy Alda Señorita Cindy Antes De Responder Esto Quiero Quiero Decirte Que La Pregunta O sea Si está Bien Estructurada Pero Así como Aparece El meme Donde Dice Hay Buenas Cosas Pero Podrían Ser Mejor De Esta Forma Lo Aplico Para Esta Centro Hello Hello Cindy Hello Ok Bye Puedes Preguntarlo De Esta Forma Is The Titanic Is Your Favorite Movie La 2 Está Bien La 2 Está Excelente Pero El Orden Correcto Debería Ser El Segundo ¿Verdad? Mira Puedes Preguntarlo De Las Dos Formas Porque Las Dos Formas Eh Están Completamente Correctos Pero Con la Primera Hace De Notar De Que Tú Ya Tienes Conocimiento De Que Si Le Gusta El Titanic Porque Esta Persona Muy Probablemente Te Va A Decir Yes It's My Favorite Movie Why En Cambio La Segunda Is Titanic Your Favorite Movie Te Puede Responder De Diferente Formas Además Es Más Común Que Lo Preguntan Así Si Porque De La Forma Que Yo Lo Instrucione Es Como Digamos Leyendo La Como En Español También Es Tu Favorita Película El Titán Es Pero Si Te Fijas Aquí Está El Verbo Y Tú Ocupaste Como Tu Película Favorita El Sub Está Bien Pero Realmente Podría Ser De Titanic Porque En Esta Forma O Esta Forma En Que Tú Lo Preguntaste Solo Se Puede Ocupar Cuando Tú Realmente No Sabes Nada De Esa Persona O En Algún Caso De La W Exposión Who Que Es Quien Tú Estás Preguntando Por La Identidad De Esa Persona En Esos Momentos Tu Va Ocupar Este Tipo De Estructura Pero Regularmente Se Ocupa Esto Pero Excelente Ahora Bien Díganos Cindy Es No Tis Perfecto Ok Excelente Muchas Gracias Cindy Bueno A la Orden Voy Manejando Cualquier Cosa Está Bien No Hay Problemas Tengo Que Tengo Que Preguntar Yo Ahora No Así Está Bien De Acuerdo Ok Thank you No Se Preocupe Lo Que Pasa Que Por Motivo De Tiempo No Vamos A Preguntar Todo Ok Ok Thank you Igual Muy Bien Chicos Dígame Está Bien La Respuesta No Erizen O Le Faltará Algo O Hay Que Cambiarle Algo Si Chicos El Negative Four Está Que No Está Bien La Contracción Correcto Perfecto No It Is Not Perfecto Esta es la forma De no Contracción Y el Punto Amperio Amperio Aunque Si se fijan Aquí Lo podemos Poner De Forma Así Como No It Is Is No Is No Es It Is No It Is Ok Ok No It Is Recuerden Chicos Este El Documento PDF Que Les Enviele Va A Ayudar Mucho Ahora Preguntas Al Respecto Duda Sobre Cómo Usar El Simple Present Usando El Verbo Be Ajá Señor Manuel Veo Que Tiene Dudas Díganme No Is Clear Como Lorchata Yes Ok Señores No Tengan Pena Pregunten Aquí estoy Para Ayudarles Para Aclararles Muy Bien Si No Hay Más Preguntas Vamos A Seguir A Plata Forma Chicos Ahorita Veremos Un Video Para Poder Reafirmar El Uso Del Verbo Hi Everyone In this Class You'll Learn How To Form Statements And Questions Using The Verbo To Be Let's Get Started By Looking At The Image On Your Screen I Would Like To Start By Explaining The Verbo To Be Which Corresponds To Each Pronoun As You Can See Towards The Left Hand Side Of The Chart You Can See The Pranown I That Will Be Equals To M For The Pronouns You We And They You're Going To Use Are And For The Pronouns He She And It Then We're Going To Use Is So If We Look At The Examples I'm Jennifer Miller This Is The Same Thing As Saying I Am Jennifer Miller You Can See The Meaning Of Those Contractions Towards The Right Hand Side Of The Screen Now Let's Try To Make Sense Of This By Looking At The Examples On The Chart I'm Jennifer Miller You're In My Class She's In Our Class Jennifer Is In Our Class He's Over There Steven Is Over There It's My Math Book It's Miller My Last Name Is Miller In Order To Understand This You Need To Follow This Particular Rule That I'm Going To Display Here On This Document Let Me Just Change The Size One Second All Right And We're Going To Try To Make Sense Of It Right The Subject Or Pronoun Is The First Thing That We're Going To Have In Order To Form Sentences So For Example I Is A Subject And As We Saw Here We Can See That The Birth To Be To Use Whenever We Use The Pronoun Or The Subject I Will Be I Am And The Compliment Is Just Other Words That Are Used So For Example I Am Joe So We Got A Subject The Birth To Be And Then Some Kind Of Compliment Let's Give Another Example I The Birth To Be I Am And What Is The Compliment To That I Am Going To Say An English Teacher Okay Let Me Give Another Example Now I Am Going To Give An Example With He He Is The Subject Of Our Sentence And If You Remember For That We Are Going To Use The Bird To Be Is He Is And We Are Going To Say Mario That Is Name He Say He Is Mechanic He Is At Work Let Me Go Ahead And Give An Example With The Pronoun Day And They Are My Coworkers Now Let's Learn How To Form Yes Or No Questions Using The Bird To Be Let's Look At This Example That You See Here On This Chart Are You Steven Carson That's A Question The Way You Respond To That Question Is By Saying Yes I Am Or No I Not Then There's One Last Question There How Are You We're Going To Focus On Form This Yes And No Questions Using The Bird To Be As I Explained Previously I Show You How To Form Statements Using The Bird To Be Where We Use The Subject The Bird To Be And The Compliment What Going To Follow Something Very Similar With The Exception That We're Going To Form Questions So I'm Going To Copy This Formula That I Show You And I'm Going To Paste It Here Because I Want You To See The Relation Between The Two What We're Going To Do Is We're Going To Move This You Steven Carson We Move The Verse Be Before The Pronoun You Okay So Our Formula Needs To Change Now Instead Of The Subject At The Beginning We're Going To Say That That Is The Birth To Be At The Beginning And Then We're Going To Say That 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 Is The Subject Or The Pronoun Okay And Then It's Going To Follow Some Kind Of Compliment So We're Going Take The Same Examples Here And Simply Change The Order And That's Basically How We Form Questions So I'm Going Copy This And I'm Going To Paste It Here At The Bottom And As I Mentioned What We're Going To Do Is We're Going To Change The Verb To The Beginning And We're Going To Put The Pronoun There So Let's Look At That This One Changes Here And There We Go So The First Question Is Am I Joe Now Obviously You Need To Change Things Like Spelling At The Beginning With Capitals Am I Joe Okay And The Next One I Am An English Teacher What I'm Going To Do Is I'm Going To Change The Order And I'm Going To Say Am I An English Teacher All Right And Then We Put A Question Mark At The End So How Would We Form The Next One He Is Mario Okay If I Want To Ask The Question I'm Going To Change The Verse To Be To The Beginning And I'm Going To Say Is Is Mario Okay Is He Mechanic Is 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 He At Work Are They My Coworkers Now What I Would Like For You To Do Is Give Some Examples Of Your Own Simple Present Espero que este video les haya ayudado y vamos a pasar al siguiente tema. Pero antes, me gustaría saber dudas o preguntas. ¿Sobre cómo sabes en tu expresión? Ajá, chicos, ¿te escuchó? No. Bueno, vamos a ver. Necesito un voluntario. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo. Perfecto, señor Raúl. ¿Me puede leer las inscripciones, por favor? Complete the conversation. Be playing in the black. In the black. Gracias, señor Raúl. Esta se pronuncia by. By. Y este se pronuncia feeling. Y este se pronuncia en forma base, que es feeling. Pero, y eso lo vamos a ver mucho más adelante, está la forma con el ING que se llama Present Perfect. O Present Continued. Ahora bien, ahorita vamos a seguir viendo siempre el simple present, pero con verbo be. Excuse me, are you a student Carson? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿La respuesta? No. No. I am not. I am. No. I am not. Perfect. My name. Is. Is. Ina. Steven. ¿Qué dijimos que íbamos a ocupar en tercera persona? Is. Is. Over there. Eso significa por allá. Ajá. Are. Are you. Steven Carson? Hi. I am. Nicole Johnson. Steven. It's nice to meet you. Perfecto. Vamos a ver. Excelente, chicos. Nuevamente. Si gustan, pueden tomar screenshot. Para los que no están haciendo las plataformas. Continuemos. Muy bien, chicos. Ya vamos a terminar la primera sección. Y si se fijan, hemos aprendido cómo preguntar información personal, cómo dar información personal, hablar sobre nuestras profesiones y emociones. Ahora bien, les voy a enseñar una parte muy, muy importante a la hora de una entrevista de trabajo o cuando queremos que alguien nos ayude con cierta información. ¿Qué pedimos a veces a los amigos para que nos puedan referir a un trabajo o para que nos envíen ciertos documentos? ¿Qué es lo que nosotros les pedimos? Una carta de referencia. Sí, pero, señorita Florencia. ¿La dirección o dónde trabaja? El teléfono. El teléfono. El teléfono. Excelente. El número de teléfono. Nosotros actualmente vía WhatsApp le decimos, ah, muy bien, pásame tu número de teléfono y yo te voy a enviar mi currículo. Ahora bien, ¿cómo vamos a preguntar cuál es su número de teléfono? Muy bien, eso lo veremos el día de mañana. Pero, para que ustedes ya se puedan hacer una idea, aquí en el material de apoyo que les he enviado, bajen y van en contra de esto. Esto es una forma o les va a brindar a ustedes cómo se ha dividido un número de teléfono estadounidense. Ahora bien, la de nosotros, bien, están divididos de una forma parecida. O sea, solo decimos el area code, que sería 503, nosotros hablamos con alguien de afuera, los primeros tres dígitos, o los cuatro en nuestro caso, y de por último los otros cuatro. Si tú estás hablando con alguien de Estados Unidos, ellos siempre te lo van a dar dividido en bloques tres. Entonces, a menos que los últimos, que sean un número impar, te van a dar los últimos en un número, en un número de cuatro, como se muestra. Muy bien, esta es la clase de ahora, chicos. Yo sé que todos ustedes tienen hambre, pueden ir a cenar si se les gusta, si llega la clase. ¿Tres dudas o preguntas antes de que finalicemos? Muy bien. Ninguno. No tengan pena, chicos. Voy a seguir escuchando sus audios para durante la noche enviarles un feedback. Y para mañana no hay tarea. No solo procuren ustedes repasar lo que ya han visto. Si tienen dudas o preguntas, no viven en la cerca. Bueno. Pasa feliz noche. Bye bye. Solo una pregunta, teacher. Teacher, solo me hace un gran favor. La clase de ayer o lo que mandó ayer de material, tal vez me lo puede mandar a mi WhatsApp porque no, no lo todavía no lo tenía agregado. Y al grupo lo envié. Sí, pero yo no todavía no estaba agregada. Hasta ahora me agregué. Pero escriba en privado y eso lo voy a enviar. Va, gracias. Hola, hola, teacher. A mí me va a servir también la pregunta de la compañera porque no, no estuve ayer. Vaya, voy a hacer algo mejor. Voy a enviarlo nuevamente al grupo para que ustedes del grupo lo puedan descargar todo. ¿Otra pregunta? De acuerdo. Estamos bien. Gracias. Gracias. Pueden ser feliz noche y provechito. Gracias igual. Gracias. 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 Feliz noche. Por favor. Adiós. Good night.